¡Suscríbete! 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 No solamente con el botón izquierdo Porque no tenemos ningún ataque más Pues los vamos matando Como podéis ver cada ataque que hago Vale, ahora muy simple Vale, como podemos ver Cuando nos sale una exclamación a la cabeza Quiere decir que empieza una misión Vamos a hablar con el capitán Runford Vale, con el espacio podemos avanzar La conversación Vale, y ahora veis como podéis ver Objetivo, mata a los guardias vivientes que asaltan las puertas Los muertos vivientes Los ayudamos a matar a los guardias vivientes vivientes Nos dice que tenemos que ir al Cordero Sacrificado Podemos hablar con la gente Vale, como podéis ver en el mapa nos lo marca Con el tabulador abrimos el mapa grande Vale Fuera tenemos Libro de Caín Que no nos sirve porque no tenemos objetos identificados Vale, yo ya lo tengo, lo deberíamos coger Aquí tenemos a nuestro forjador Para forjar armas Vale, mejorar armas, etcétera, etcétera Vale Y aprender habilidades Aquí tenemos nuestro alijo Con nuestras gemitas Vale, esencia demoníaca Bueno, aquí si tuviésemos un equipo Pues tendríamos aquí las esencias demoníacas ¿No? Entramos dentro de la taberna Y como podéis ver Pues otra exclamación de Lea Que nos va a explicar ahora un poquito más de historia Guardias Y hemos subido de nivel Esto acabará con el negocio Como podemos ver nos han asignado una nueva casilla de habilidades disponibles Seleccionamos Y podemos ver que con el clic derecho ahora tenemos Martillo de los Ancestros Vemos que a nivel 5 por ejemplo el Martillo de los Ancestros Que se aplasta grupos de enemigos con un Martillo Místico Cambia y hiera a los enemigos cercanos De forma que sangran durante 5 segundos Lo puedes seleccionar ¿Vale? Y en cada uno de primaria, secundaria, defensa Podemos tener un ataque distinto ¿Vale? Solo uno 1, 2, 3, 4 Más clic izquierdo y clic derecho Vamos con Lea Vale, ya está Misión terminada Podemos venir aquí abajo Tenemos el diario Venga, salimos de aquí Y ya nos dicen que vayamos a hablar con el Capitán Rutherford Bueno, como podéis ver Esto es el poblado Aquí en el poblado Pues normalmente no se lucha Casa de Cain Bueno, aquí si queremos Pues podemos entrar Para que veáis un poquito Pues que Está muy Por fin llegamos a la vieja Está muy currado los gráficos Como podéis ver está muy guapo ¿Vale? Eso sí Hay que ver la jugabilidad A mí está claro Que realmente Si tuviese que dar mi opinión ¿Vale? Mi opinión de jugador Me gustó más el Diablo 2 Que el Diablo 3 No obstante Yo digo que en próximas expansiones Vamos a En próximos vídeos Vamos a hablar sobre Las expansiones De los Swords De la final salida Vale, como podéis ver Ataque especial ahora Mira, es una de las madres desgraciadas Vale, como habéis podido ver Estas Estas esferas Que salen rojas Para curarnos la vida ¿Vale? Cada vez que la veamos Y estemos un poco tocados de vida Nos interesa cogerlas ¿Vale? Para curarnos Nos ha soltado una camisa De tela regenerativa De matanza Como podemos ver Es un torso Peto mágico Atorga muy poca armadura Pero nos la vamos a poner Porque nos la vamos a poner Porque nos mejora Ya que no tenemos nada Pues nos la mejora La ponemos ¿Vale? Como podéis ver La ira va bajando Si no luchamos La ira va bajando Hasta que desaparece del todo No hay punto guardado No hay punto guardado Vale, ahora Pues a ver No lo puedo escuchar En este caso No escucho Vamos aquí a luchar A saco Un poquito rápido Vale, a que sepáis También un poquito Que al igual que en el Diablo 2 Los mapas van cambiando ¿Vale? Cada vez que entramos Los mapas pueden ir cambiando Esto está muy chulo Recordad que en el Diablo 2 A veces salías de la partida Y volvías ¿Vale? Había cosas que aparecían Pero Hemos cogido Otro ítem Bueno, lo vamos a mirar Vamos a mirar Vamos a mirar el inventario Como podéis ver Un escudo ¿Vale? El que tenemos equipado Que nos lo dice arriba Equipado Escudo 9 Probabilidad de bloqueo 10 Este 15 ¿Vale? O sea que este en principio El que nos ha dado Da más probabilidad de bloqueo Pero Tiene menos puntos de armadura Bueno Pues aquí ya podríais escoger Nosotros no lo vamos a cambiar Total Es un ítem blanco No hemos explicado ¿Vale? Hay ítems blanco Ítems azules Que son mejores Quiere decir que son mágicos Y luego también están Los ítems amarillos Que son mucho mejores Vale Hemos subido a nivel 3 Como habéis podido ver Y en nivel 3 pues No nos ha dado Una habilidad primaria nueva Que lo ponía ¿Vale? Ahora podemos coger Entre porrazo O tajo Porrazo Agrede brutalmente Un enemigo Tajo Es a varios enemigos Vamos a coger tajo Nos lo vamos a poner Esperad que Bueno pues estamos en un mate Vale Se nos está dando Ya decía yo Pero vamos a matar a estos 3 Y nos ponemos el tajo ¿Vale? Estaba diciendo Venimos aquí Ponemos tajo Aceptar Y nos ha cambiado el ataque Al tajo ¿Vale? Ahí ya tenemos Este ataque especial Distinto Que en vez de darle A un Le da varios objetos Perdón O barrios también No le da un barril a la vez Sino que le da varios Vale ¿Vale? Podéis ver Es un juego Que los gráficos Están muy guapos Jugabilidad Y un buen rato Os lo vais a pasar Eso ya os lo digo yo O sea Si cogéis este juego Los cogéis Si aún no lo habéis probado Os lo vais a pasar bien Eso os lo aseguro ¿Vale? Si no habéis jugado nunca A la saga Diablo Es una buena forma De empezar Van inventario Botas También Nos las equipamos Con el click derecho Del ratón Nos lo podemos equipar Es un juego Que es entretenido ¿Vale? Si que es cierto Que la gente Que haya jugado Pues al Diablo 2 Pues a lo mejor El Diablo 3 Cuando se hizo Pues no le Le pudo pasar Pero no Esperaba más Yo creo que se esperaba Bastante más De eso Muy entretenido Como os he dicho Se va a pasar bien Vale Podéis pasaroslo bien Esto es lo que estaba buscando Ya para terminar este vídeo Como podemos ver Pues hay mazmorras ¿Vale? Nos lo marcan Con esta Con esta entradita Y pone sótano Que no tenemos Por qué venir Podemos venir Pero no tenemos Por qué venir Y si os fijáis Pues hay un enemigo Que suele ser Pues o Lila Que es épico O el amarillo ¿Vale? Entonces pues bueno Se trata de matarlo Este suele ser ¿Vale? Tiene su vida Y también sus ¿Vale? Siempre son mejores A lo largo de los bichos Normalmente no son tan buenos Y el de estos Pues como os fijáis Nos ha dado también un azul En este caso Nos ha dado un Otro peto mágico Nos vamos a dejar El que tenemos Porque si os fijáis Nos da secundario Tres puntos de vida Tras cada muerte ¿Vale? Entonces vamos a dejarnos El que ya teníamos No nos lo vamos a cambiar Con esto ya salimos De aquí De la mazmorrita Y terminamos nuestro vídeo ¿Vale? De como empezar a jugar Al diablo Espero que os haya gustado Vamos a seguir Haciendo más vídeos De diablo ¿Vale? Que lo sepáis Sobre todo De la expansión ya Porque ha salido Hace un par de meses Entonces pues vamos a hablar Sobre todo de la expansión Y vamos a hablar Pues sobre el nuevo héroe Que ha salido El cruzado Y las nuevas zonas Muchas gracias Y hasta la próxima Y como siempre Por favor No os olvidéis De seguiros En nuestro canal Y de suscribiros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!